Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos de vuelta aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Call of Cthulhu Y nada, vamos a meterle cañita, estamos... ¿por dónde nos quedamos? ¿el capítulo 9? A ver, el libro proyecta a Pierce en el cuerpo de la doctora Cullen, el detectivo impotente es testigo de la investigación de la amiga de Bradley La doctora sospecha de los experimentos de Fuller, si Cullen sus consultas descubre que el director del Instituto Riverside oculta información sobre Sarah Hawkins Y probablemente su cuerpo, pero Fuller la sorprende con las manos en la masa, Pierce debe rescatarla antes de que sea demasiado tarde Vamos a rescatarla, nos encontramos que está muerta y que está experimentando ahí Fuller con ella Le ponemos a Fuller en el suelo y con la punta de pistola y de repente nos pega un empujón en el cadáver de Cullen Despertamos, ¿vale? Y bueno, y al final vamos hasta donde está Sarah Hawkins y descubrimos que está viva, ¿vale? Y nos está ayudando a escapar y al mismo tiempo quiere que rompamos la máquina del líquido, el gas verde Que es el que posee, también pues vuelve a la gente de Tarot, vaya yo que sé, uff Vamos a la sala de máquinas, Dios, aquí abajo el volumen, tío Adéntrate en la locura Vale, antes de eso voy a... el punto ya me lo puse, el de investigación Pero voy a quitarme las cosas de leer, ¿vale? A ver que esté todo quitado, está todo quitado, ¿no? Sí, a ver, todo leer, vale Para que no se me quede marcado para luego, para saber quién he leído y quién no, ¿vale? Lugares Lo leí ya, ¿vale? Ahí al final del capítulo de ayer Y todo esto también, interesante esto último, ¿eh? Lo de ascensión El Cthulhu El símbolo arcano, el Necronomicon Y el sumo sacerdote Ya está ¿Por qué en inventario tenemos la...? Ah, porque me la van a dar y me la quitan, tío A la lámpara Dame mi zipo, coño A mí me gusta mi zipo ¿Me doy yo? No podemos Una llave inglesa o algo Como decimos con Calder O esto, ¿qué es? Un atizador, vale, para la chimenea No se puede valer Charles Hola, Charles Esto tiene mala pinta, ¿eh? You are going nowhere Don't get between me and my wife Enruda Nobody tells me what to do with my wife How dare you No, why should I let you take her away when I could snap your neck? Ay, necesitamos experto, tío No, no, no No Te quit Not ¡Fuller, jugá con ella! ¡Para! ¡Sara ha hecho todo lo que podía para protegerla, pero su identidad, su poder, es lo que le hagan. ¿Qué? ¡Sara ha visto cosas, ha hecho cosas que no puedes imaginar! ¿No puedes imaginar? ¿Puedes aún salvarla si te dijiste que ella es más peligrosa que yo? ¡Sara ha sido fuerte, físicamente y mental! ¡No te pierdas el malo de pensar que es una mujer femenina! ¡Eh! ¡Sara ha estado en la presencia del mito durante mucho tiempo! ¡Y si pudiera dejarse la cruz del cielo, todavía escucharía su llamar! ¡Y el culto siempre estará aquí, esperando por ella! ¡Y entonces nos arregamos de sus... ¡membros! ¡Suscríbete al canal! ¡Salvaré a Sara! Toma, salvaré a Sara. ¡Suscríbete al canal! 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 Para convencer a la gente de la secta De que no invoquen el mito De que es chulo No entiendo Vale, estamos aquí en la mansión Hablando del niño Vamos a ver si nos centramos un poco De que pasa Guilt, guilt Will never go away I feel your pain I'll do anything to get him back Anything My work was what lured me here in the first place To begin showing me things Things I never should have painted Things Charles should never have seen What am I to you? Justamente nos van a develar lo que pasó I took care of you Saved you from your miserable life You'll never find a man better than me You owe me I owe you nothing I owe you nothing We'll leave now You're not going anywhere You're mine You're mine Todo lo que vimos ya Nuestra deducción Nuestra reconstrucción Y este es el conserje Este, ¿no? El conserje Salva al niño Salva al niño, hombre Seguramente pues salvó A la que vio A la persona que vio Y este sitio en la que le hizo O sea que ya no era así Es la que le hizo Pintar esos cuadros Por el supuesto Dios mitológico Este Hay que hacerlo Está hablando con Alguernon Vamos a poner primero los puntos ¿Vale? Para esto ya lo tenemos a tope ¿Qué nos faltan? Tres puntos de ocultismo No, estamos en tres Estamos en nivel profesional Este está al máximo Vamos a coger la elocuencia Sí, voy a ir a por elocuencia ahora Va, mi cordura Tenemos este Charles Hawkins Pierce y Sarah Hawkins Se enfrentaron al monstruo En el que se había convertido De Charles Hawkins El hombre conservaba Pocos rasgos humanos Tenía tentáculos en vez de brazos Su rostro mostraba Signos de una mutación incompleta Y gozaba de una fuerza sobrenatural Estaba a punto de estrangular a Pierce Cuando Sarah Hawkins Le clavó un atizador en la garganta Con ayuda de un hacha Pierce acabó con la criatura Esta pelea a muerte La afectó físicamente a Pierce Seguimos en psicótico ¿Vale? Y ya está Inventario Tenemos el atizador Interesting Colores más cálidos La sensación de De bienestar ahora ¿Vale? ¿Vale? Sara no tiene mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Crees que me dejaría que te confrontara el oculto sin supervisión? Esto es demasiado peligroso para un libro como tú. Algernon, necesito hablar con Mr. Pierce. Muy bien Sara, estaré en la oficina de Charles Hawkins. Te parece diferente. Sí. Cuando me desperté esta mañana, mi mente era más caliente, más limpio. Pero todavía puedo escuchar la voz llamando a mí. Es tan fuerte, tan antiguo, entusiasmante, peligroso. No puedo escapar de la gripe de él, pero para ahora puedo mantenerlo. Sé lo que me da a ti, Mr. Pierce. Pero no puedo volver a Boston con ti. Bye. Psicología experto. Hay una sexta en Dark Water. ¿Por qué crees que eres responsable por todo lo que ha sucedido? Porque soy. Soy la persona que lea el libro. Soy la persona que pintó la criatura. Tengo que encontrarla y matarla. O sea que fue ella la que, al abrir el libro, se metió dentro de toda la locura esta. No, 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 no. La host casera, no, 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 no. Vale, tenemos para hablarle con esto por el nivel de ocultismo. Bueno, vamos a hablarle con esto Vale, pues aquí termina la conversación Vale, nuevo objetivo Ay, ¿qué es lo que sabe en realidad? ¿Qué le han hecho? Su marido dijo que era peligrosa Charles Hawkins parece trastornada, como yo No piensa marcharse de Darkwater Al menos no antes de haberle matado al vagabundo Qué locura, quizá Drake sepa algo Pues mencionó una forma de protegerla Está esperándome en el despacho de Charles Hawkins ¿Había algo más? En isleños Bueno, he hecho a los Hawkins Intentó ponerse a los deseos de Charles Hawkins por última vez y ha muerto Esta vez no hay marcha atrás Aunque condenó los actos de este hombre En cierto modo puedo entender sus motivos Estaba dispuesta a todo a cambio de proteger a su mujer Su abandono de la secta nos permitió escapar del instituto de Riverside Y descubrir más detalles de la amenaza que pesaba sobre la mente de Charles Hawkins Ah, entonces se abandonó a la secta ahí en ese momento Vale No sé dónde está el espacio No sé si estaba arriba o abajo No tengo ni idea Era aquí Sí No Sí Ya he hecho un vistazo Aquí está el pasajizo secreto, es cierto El Stila también Mira, este Están las velas dobladas ¿Veis? No tengo ningún libro por aquí, ¿no? ¿Veis? No tengo que verlo ¿Veis? No tengo que verlo Tienes que verles No tengo Xin No tengo ¿Qué es la verdadera naturaleza de la Necronomicon? Veo que estás interesado en mi precioso libro. Es el libro definitivo de conocimiento del occulto, señor Pierce, escrito por Abdul Alhazred. Es la respuesta a muchas preguntas. Es por eso que es tan valorado. Sí, y aunque sea una copia, dada a mí como un regalo por el profesor Armitage de la Universidad Miskatónica, el trabajo sigue muy poderoso. Y es una copia. Vale, podemos hablarle de todo. Pensaba que eso lo era una cosa. ¿Qué es lo que se llamó el Chambler? back into the painting fascinating but i am afraid that this might only be short-lived you mean that thing could come back yes that is why i am looking for a more permanent solution it must never come back a genius like you must have already found a way to get rid of this creature yes i sense your sarcasm but it does happen that yes i do have a solution i think i can destroy it but for that i must approach the creature and to be able to do so i need the key to create another one of your baubles it is no bauble unbeliever it is a very powerful protection able to repel very ancient forces much more effective than your cult what does it look like it is a golden amulet bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center a star with an eye in the middle i've already seen that sign where can we find it therein lies the problem that foul thief charles has hidden it somewhere i found this drawing among his personal effects i think that it has something to do with the location of the amulet i'll follow this lead you continue searching that is what i intend to do as for you return here the second you find it i don't want it to disappear again a bocet of a bust aha okay some bust we have seen it's you again let's see if i can tell you what i have left this this creature the shambler what is it it is a hunter it travels from one dimension to another to hunt down its prey francis sanders was one of its victims how could a creature like that end up in one of mrs hawkins paintings sarah has an uncommon gift a connection with entities that live beyond our reality i doubt that she was aware at the time but when she painted the picture in a certain way she called it and now remains in our reality let us say that it uses the painting as a portal into our reality and we make enticing prey for it that's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently that's all i wanted to know all in good time well vale se me queda ahí la foto aquí en busto por ejemplo este no es me pareció verlo abajo aquí el donde estaba donde hemos hablado con con sara vale me pareció verlo ahí voy a ir directamente a ver si puedo aquí en una esquinita debajo de las escaleras aquí por aquí pues no me pareció verlo por aquí tío no sé aquí pues no es esta tampoco no pero sabía que había un busto ahí eh aquí hay otro tampoco tiene que ser pues un busto de él normal y corriente hostia pues para encontrar aquí el busto chaval que no bebas coño que en bala para salud bueno voy a subir a ver y este quien es ah con yo ¿cómo estás bradley? ah es tu Piers me preocupa por Marí me preocupa por Marí me preocupa por Dr. Colden me preocupa por ¿tienes alguna noticia? I'm so sorry, Bradley I could do nothing to save her What do you mean? What happened? I'm not sure what happened But I found her body In the cellars of Riverside You... You sure that you've got nothing to do with it? If she hadn't tried to help you She might still be alive I'm sorry Truly It's that slug Fuller I swear I'll shoot him What do you say, Piers? Are you with me? Joder Eh... No es lo que Mary Colden habría querido Elocuencia Fuller lo pagará caro Naturaleza de su relación Dolor nunca No está en nuestra hermana Va, yo hablo a toco no cultivo No fear, Bradley Doctor Fuller No va a escapar The clutches of Destiny for long Sooner or later He will be judged For what he has done You just need to have faith What are you talking about? What's this story of Destiny? No, I'm sorry Que a cada cerdo le digas un San Martín, hombre El karma No, I'm sorry No, I'm sorry We must do something For those who are still alive, Bradley Sarah is still in danger As long as the cult is active We need to see this through Otherwise, Marie's death Will have been in vain You're the voice of reason, Pierce As always Vale, tío Vamos a buscar el dichoso gusto Por eso han puesto ahora también esto un poco Ah, mira, aquí Aquí, aquí Han puesto esta luz tan, tan Tan cálida, ¿no? Y tan brillante Ah, pero este no es, tío Para que lo veamos bien, digo yo Esto ha estado cerrado Vamos por aquí A ver si va a estar en una estantería Que podría ser también Aquí han desbloqueado el paso Por si queremos bajar Vale De hecho A ver Voy a bajar un momento Vale 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 Estará en la sala de Donde pintaba Sara O aquí Aquí Encontro el amuleto Vale Vale Eso ya sé Donde está Este boceto me conducirá Hasta la delique Escondida por Charles Hawkins ¿Dónde lo he visto antes? Vale Eso ya sé Donde está Eso ya sabemos Donde está gente Pero ¿Por qué me da para darle A todo esto otra vez? ¿Ahora puedo construir esto? ¿Por qué? ¿Qué tipo de ritual ¿Qué tipo de ritual No? Sí Interesante? ¿Cómo se fue si señora Implineada? ¿Qué tipo de ritual La encerraba, ¿no? El ritual fallido, tío El ritual fallido Cordura ¿Es posible que el necronómico no esté dotado de conciencia? Mientras que investigaba la mansión de los Hawkins Pierce encontró una imagen residual del libro perdido La obra es tan poderosa que incluso su recuerdo basta Para que el detective pierda parte de su cordura Pierce no es la única persona que lo ha leído Como sospechaba, Sarah Hawkins se dedicó a estudiar la obra Habrá que hablar con ella, ¿no, tío? La llave de Relay ¿Cómo se pronuncia esto? Tric afirma que es capaz de repeler el poder de los primigenios Y sellar las puertas de la ciudad hundida de Relay Yo solo veo un horrible medallón dorado con un simple grabado El mismo que hizo retroceder a Charles Hawkins en la librería de sin nombre Todavía está por ver si de verdad puede proteger a Sarah Hawkins Extracto el diario Vale Un segundo y a ver aquí si hay algo interesante No me sale ninguna investigación ni nada, pero No sé No parece que haya nada Esto ahora está abierto El caballo no está Aquí está el mechero, anda Se ve todo Y aquí pues no hay nada Vámonos Vamos a hablar con ella Antes de ver lo del boceto Lo de esto Hostia, mira No arreglaba él Pues hay dos maderas Por aquí Está ahí Pero voy a hablar con Sarah primero Así me deja Pues no Pues no, no me deja gente Simplemente pues Hemos descubierto lo que pasó Pero no me deja hablar con ella Bueno Bueno parecíamos nosotros enseñaré la moneta a Drake vale, aquí estábamos poniéndonos de estos, ¿no? de elocuencia, ¿no? otro más de cordura ¿no? ¿ya lo habíamos visto todo? no sé estaba en el despach cuando te pongas tonto no te dio el amuleto vale y ahora pues un correvidile, ahora vamos para allá voy a poner el punto vamos a ver, siempre me lo pongo porque no, 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 no elimina, elimina, aquí, aquí eso está mejor en pistas, esto no lo habíamos leído, creo el ritual fallido en el despacho de Sarah Hawkins un círculo decorado con símbolos desconocidos y rodeados por revelas a medio consumir es un mudo testigo de las actividades conjuntistas del artista en medio de las pruebas tangibles un caballete tirado, un perno roto el rastro de una bestia en el suelo llegaron nuevas imágenes residuales para perturbar la reconstrucción el Necronomicon estaba en el suelo posiblemente porque Sarah Hawkins buscó en sus páginas el conocimiento necesario para llevar a cabo el ritual fue sin duda un ritual de revocación porque el vagabundo estaba presente el rastro del suelo es inconfundible no hay criatura sobre la faz de la tierra capaz de dejar algo así no sé qué pretendía Sarah Hawkins pero el intento se saldó con un fracaso y el estado de la habitación subraya la relevancia de las palabras de su difunto marido no debe volver a acercarse jamás a las fuerzas del oculto perdón perdón a ver, a ver, a ver pistas, pistas ahí y el amuleto vale hay un inventario esto bueno, voy a hacer y el amuleto y malo. Piers, el Chief West está aquí con Sullivan. Bradley, te cuidar de Sara. Yo voy a tratar con ella. ¿Estás seguro? Bien. ¿Estás bien? He escuchado mucho acerca de ti. Te parece que te guste causar problemas. Buen trabajo, Chief. Me has conseguido. Buen trabajo, Policera. Puedes intentar jugar conmigo todo lo que quieras, Piers. Los señores han identificado tú como el que agarró el fuego a Riverside. Los señores. ¡Qué sencillo! Eso no es toda la historia, ¿no? No me importa tus historias. Seguro para el juez. ¿Sabes? Nosos policías. Nosotros basamos nuestra investigación en factos. Y testimonios. Podrías intentar probarlo en la próxima vez. Claro que sí. ¿Y ahora qué, tío? Capítulo 10. Comisaría de Darkwater. Con la ayuda de Algernon Drake, Piers encuentra un amuleto que podría proteger a Sarah Hawkins contra las fuerzas del mal que la codician. La artista le habla de sus intenciones de seguir y acabar con el vagabundo dimensional para espiar sus pecados. Antes de que Piers pueda detenerla, es arrestado por la policía. ¡Guau! ¡Guau! Estoy dispuesto a cooperar, la verdad tiene un precio. No está en posición de darme lecciones. ¿Estoy dispuesto a cooperar? Escucha, Presidente West. Realizo que estoy en tu jurisdicción. Y que no te gustan chicos como yo. Pero creo que estas acusaciones son exageradas y que nos beneficiaríamos de trabajar juntos. Si eso significa una confesión de ti y, por lo tanto, menos papel para mí, entonces tenemos un acuerdo. Estoy serio. ¿Puedes ver lo que está pasando justo bajo tu nariz? ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando que no sé? Una secta peligrosa está moviendo los hilos. El caso Hawkins está lejos de ser encerrado. Fuller no es tan inocente como parece. Investigación maestro. No pienso perder tiempo. Hostia, tenemos el maestro. No. 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 ¿Quién es ahí? ¿Qué cojones? El tal leviatán este El tal leviatán Leviatán No debido a la escala de mi forma terrestre Pero como un lembramiento de la inmensidad de mi conocimiento Que vine a compartir con ti, humanos No luches No podrás hablar o escapar de mi influencia Voy a someterme Ah, muerta con el ocultismo aquí El tal leviatán El tal leviatán El tal leviatán El tal leviatán ¿Quién es el ocultismo? ¿Quién es el ocultismo? ¿Quién es el ocultismo? El tal leviatán ¿Quién es el ocultismo? El tal leviatán ¿Quién es el ocultismo? ¿Quién es el ocultismo? ¿Qué? I knew it Bueno, nos metemos en el papel de Sara Hacemos 43 minutazos ya Bueno, vamos a continuar un pelín más hay gente allá, al fondo parece Kat, no? hablando con alguien no hay vuelta atrás vamos a ir por aquí abajo hay más gente aquí hay un cuadro está ahí el cuadro, tío ah, tenemos la lámpara sí no vale para hacer esto muérete, muérete, muérete vale pero en el momento no me vale para nada esto están todos muertos, tío qué cojones ha pasado aquí, tío pero para qué quiero yo esto si me veo perfectamente, coño seguro que en algún momento se apagará la luz aquí va a pasar algo sangre blood un tablero de ajedrez que está lejos no 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 open 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 up open this door tío madre mía, vamos a estar cebando mira 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 vale gente ahora sí que sí lo vamos a dejar justamente aquí espero que no me matéis después de dejaros aquí con toda la cara pero bueno es que llevamos ya 48 minutos vale vamos a dejarlo aquí ya sabéis que estoy haciendo esta serie que no quiero que sean los vídeos excesivamente largos porque tenemos mucho contenido en el canal entonces si hago todos los vídeos de una hora no os da tiempo a verlo todo al que quiera verlo bueno supongo que algunos veréis esta serie otros veréis la otra otros veréis las tres que tenemos el canal y nada lo dejamos justamente aquí me parece un momento ideal vamos a meternos al menú principal nos volvemos y espero que hayáis pasado un buen ratito la cosa como ha cambiado como se ha puesto esto de interesante y tenía yo la la duda de que pinta aquí la tal cat yo creo que está con pinchada pues con con fuller ¿no? o es la partícipe de todo no sé la que está dominando al bicho la situación no lo sé tío está todo un poco extraño ¿no? bueno ya nos entregaremos nada espero que haya pasado un buen ratito yo me despido ya el like fuerte si os gustó por suscribiros al canal compartir el vídeo lo que queréis un besazo y nos vemos mañana saludos chao